Música 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 Hola buenas a todos que tal Bueno yo estoy en plan En casa tranquilito Y bueno hoy me gustaría comentaros sobre Una enfermedad que he pasado y bueno que he pasado Bastante mal Como sabéis me fui a España del 25 De marzo al 3 de abril Porque bueno mi madre estaba mala fui a verla etc Y tal Y al volver a España Me empecé a encontrar malísimamente Empecé con fiebre, tinto 9 grados etc Y entonces ese día no fui a trabajar Además le dije que no iba a trabajar Pues ese día de pronto me dicen que no lo puedo recuperar Que no lo puedo tomar Libre de vacaciones ni nada y yo what the fuck Porque es mi día Estaba malo, te he mandado una captura De la fiebre que tenía Y me dices que no soy al médico Digo bueno es que yo imaginé Que con la foto de los tinto 9 grados Y decirte que estaba malo era suficiente No porque claro es que cualquiera puede mentir Digo a ver soy una persona que no ha faltado nunca al trabajo Que nunca me he puesto malo Y un día que me pongo malo te mando una foto y tal ¿Tú piensas que te voy a mentir? Ay es que no lo sé Y yo vale Lección aprendida Siempre que me ponga malo voy a ir al médico Y darte la frente con ello Así que... Es que además me falé muchísimo porque dije Entonces que hago ¿Contra tu 9 grados con el que vine a trabajar? Pues claro porque el problema es tuyo Es que no lo dijo se demás Me jodió tantísimo Si porque claro el problema es tuyo Porque tu no has sabido administrarte tu cuerpo Y digo perdona es que yo no puedo decidir cuando me pongo malo Esto no es algo que vale No pero es porque tu no has cuidado de tu cuerpo Y yo que mierda Lo dije delante de todos Digo que mierda estas diciendo Pero tu piensas cuando hablas Llamé al departamento de... Al ministerio de trabajo Y le comenté el caso Y me dijeron que efectivamente Eh... Si yo no era médico No puedo recuperar ese día Es decir es un día Que es como que... No he ido a trabajar Osea... Para ellos, para mi empresa Va a ser reflejado como un día Que yo me he querido tocar la puta del nabo Y me he quedado en casa Mientras estaba así muerto ahí Que no me podía mover Y me terminaba todo el cuerpo Pero bueno Lección aprendida La próxima vez llamaré a la ambulancia Y que me lleven y me hagan las pruebas correspondientes Y ya está Si están así en ese plan Pues mira, pues mira que bien Recordar que en Japón Eh... Hay muy pocas empresas Por no decir... Muy poquitas Eh... Que tengan días de enfermedad Es decir, si tu te pones malo Tienes que piarte un día libre de tus vacaciones Para ese día Si no, no te pagan ese día Y si además Eh... Hay varios días en los que aparece Como que no... Eh... Has ido a trabajar Que en Japón se llama kekin Que es como falta en el trabajo Como que no se va a trabajar Eh... Te puede incluso Eh... Influenciar Eh... A niveles de que te puede bajar El... El sueldo Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues nada Yo fui y me esforcé Fui a trabajar y tal Cuando al día siguiente ya estaba mejor Pero en esa semana me puse fatal Me puse malísimo Tanto que ya no... O sea, que ya tenía de todo Además, me pasaba todo Es decir Eh... Tenía diarrea Tenía vómitos Tenía fiebre Muchísima fiebre y demás Eh... Me temblaba Pues de pronto tenía frío De pronto tenía calor Pensé que era... Influenza que es... En plan... Aquí está de nuevo otra vez En plan on fire Otra vez Aquí en Japón Y pensé, pues será eso Así que bueno, pues a veces tenía una empresa Y dije, oye, que mañana por la mañana Voy a llegar un poco tarde a la empresa Porque voy a ir al hospital Porque no me encuentro bien Y me dicen, vale, ok ¿Cuál es el problema? Pues a las 3 de la mañana A las 3 de la mañana me levanto Y no me encuentro bien Me encuentro cada vez peor Y... Y a las 5 yo no podía aguantar más Y me tuve que ir a urgencias Me fui a urgencias Llegué allí Me empezaron a hacer un montón de pruebas No sabía lo que me pasaba Me empezaron a pinchar Bueno... Me hicieron muchísimo daño Porque además la primera que me tocó No sabía mucho de venas Y me... Me pinchaba Me metía la aguja Me la sacaba Me la hacía para arriba y abajo Dijo yo, hija ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? No soy un único de pruebas Soy una persona Me duele, gracias Y bueno pues me... Inyectaron... Comida A través de líquido Y... Y luego algo Me dijeron que era como agua Pero bueno Me siguen sin encontrarla bien No me daban ninguna sala para quedarme Dicen que no tenía ninguna cama libre Así que pues yo estaba ahí En la sala de espera Ahí tirado entre 3 sillas Y que al 3 de la mañana me vienen a preguntar ¿Me encuentras mejor? Y yo, no, no, no ¿Me han sido al aseo? Digo un montón de veces Eh, tal Y seguían sin saber lo que es Me hicieron pruebas de heces, etc. Un puto caos Y estuve 5 horas en urgencias Cuando no había nadie ¿Vale? No había nadie Es decir, dentro tenía que tener muchísimas urgencias Porque ya digo que En la sala de espera estaba Yo solo ahí muriéndome Que me quería dar un pano tus El caso fue bueno Pues me pidió el médico Y me dijo que efectivamente Tenía un virus estomacal Muy grande Y además era un virus Que se podía infectar Con lo cual no podía ir a... A... A trabajar Y que se salía afuera Y me pusiese más cara Y me la vas siempre las manos con alcohol Sabes que en Japón El tema del alcohol En la entrada de la empresa Entrada de un montón de sitios Hay Así que pues eh Que lo hiciese siempre Que fuese a salir Pero claro, como no me he encontrado Otra mano no podía salir No podía salir Entonces bueno, pues se lo mandé a la empresa La empresa se me lo estaba más muchísimo Y yo, hola, que estoy mal O que no es que me esté de vacaciones El martes me encontré No me he encontrado bien tampoco Y le dije que tampoco me iba a trabajar Y en mi colegio me hice el esfuerzo Para ir a trabajar Pero Fui llegar al metro Y ya Otra vez Me iba por la pata abajo Fatal Y ahora le dije que Que iba a descansar y ya mañana si eso Pues ya iría al hospital Y me dicen No, no Ve al hospital Y dile cuantas veces Cuantos días Tienes que estar de baja Y además dile que Si que es oblig... Si que es oblig... Uy, no me sale el español Si es en serio obligatorio Que estés en casa Descansando O no puedas venir a trabajar Y yo, pero esto que es O falta la típica lámpara Y... O sea, yo lo pasé en plan O sea, que pasará Tengo que estar aquí Y... No sé Digo, oye, que si queréis yo voy a... A la empresa y os infecto a todos Que a mí no me importa ¿Sabes? Yo encantado Así pues me creéis, ¿no? Cuando tengáis muchísimas bajas Os vais a joder No, 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 no Quedate en casa mejor No sé qué Y digo, ah, vale, vale Es que... Bueno, fui al hospital y tal Me dijeron que estudiaba en mente Que... Que no podías ir así A trabajar Y me he reñonado otra vez Porque... Y además la apuntada es que Cada vez que iba Y cada vez que pedía Un documento, no sé, un documento médico No me sale la palabra Un certificado médico, ¿no? Como que estoy mal, tal, tal, tal Eso en Japón cuesta dinero En España, que a lo mejor Te hacen médico gratis Hasta donde yo sé En Japón te cuesta 3.000 yenes Son 25 euros, ¿vale? Otras veces quiero al médico Y otras veces le he tenido que pedir papel Pues imagínate Más la primera vez que fui a la urgencia Que me costó 10.000 yenes Que son como 90 euros Pues... Pues dolor máximo Así que nada Estaba una semana sin poder ir a trabajar Estaba una semana en la cama Súper mal además Y la gente, que bien que estás de vacaciones Digo, sí, sí, bien Estoy de cama al aseo De la aseo A la cama De cama al aseo Cuando puedo estoy en el sofá Pero luego estoy en el aseo Corriendo O sea, un puto caos Y nada, cuando volví de trabajar Pues hubo gente que sí se me acercó Y me preguntó si estaba bien Y tal cual Pero hubo mucha gente que no se me acercó Y me pareció súper mal Es que había sido una gastroenteritis aguda Es decir, chungorra, chungorra Más una bacteria que se metió No sé si saben cómo En el estómago Y... Y de vídeo yo pues me encantaba tan mal Y nada Y ni siquiera el manager de mi empresa Pues me preguntó Que como estaba ni nada Simplemente me dijo Pues nada, eh... Como has entregado justificante Utiliza tus vacaciones Y... Y ya está Y yo, ah, vale, gracias No tengo que utilizar las vacaciones Que guay, uuuh Y nada, quería contar más un poquitín Pues eso Pues como ha sido Esa semana... Caótica Así es la vida en Japón Pero bueno, lo importante es que estoy bien Ya puedo comer todo lo que quiero Me he adelgazado más muchísimo Me lo han dicho mis compañeros Me lo han adelgazado muchísimo Normal, porque no podía comer nada Y todo lo que comía lo echaba por todos lados Además es que era... Era en plan no filter O sea, bebía agua Y es que al segundo salía Una bestialidad Todo muy escatológico Y os lo cuento a vosotros Porque sé que vosotros no sois nada asquerosos Comentadme también Sobre todo gente Que os haya pasado una enfermedad Eh... Como la mía O parecida O una enfermedad En tal... Cómo ha... Cómo se ha comportado vuestras empresas Os ha comportado bien Os ha preocupado por vosotros Eh... Tenéis días de enfermedad En... En vuestra... Empresa Eh... Si no Tienes que utilizar vuestras vacaciones Para... Para esos días Me interesa saber Porque como sé que hay gente que viene de varios países Me gustaría saberlo Me interesa, me interesa Así que nada Escribiros en los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Espero un montón Venga, hasta luego Bye bye